La Iglesia Teja de Soledad de Cristo Reyes fue introducida por el Papa Ionze en el año 1935 como una respuesta a las calamidades que el mundo padecía en todos. Acababa de salir de la Primera Guerra Mundial la situación no se había terminado de facilitar reinaba disolución en las costumbres, conflicto social ya había aparecido el primer estado antitero de la historia la Rusia soviética se había desconvertido en la primera nación de la historia que se hacía contra Dios y además el Papa veía el inmenso trabajo de sábado realizado por la masonería y la usura internacional. Al ver, al constatar la existencia de tantas calamidades y sobre todo al creer que esas calamidades se aumentarían el Papa hace un llamamiento a recordar la realeza de Cristo para vivir como pasado de Cristo para que las naciones encuentren en Cristo su quicio y su paz. Sino Pablo es el mismo Evangelio no Ionze el que declara que Cristo es rey el Papa Ionze lo hizo más que retomar una verdad reciente, subrayada, enfatizada. Y mucho más que el Evangelio, los libros del antiguo de la mente contienen la esperanza del reino mesial o la razón de ser de Israel es aguardar el cumplimiento de todas las promesas que Dios ve a él y que se centran en la noción humana del rey vendrá un mesías que establecerá un reino de santidad un reino de justicia un reino de paz. Cuando el arcángel Gabriel anunció a la Santísima Virgen el plan de Dios y le invitó a consentir para ser madre del Mesías mucho más que Mesías, hijo de Dios prometió que en justo de sus entrañas le sería dado el reino de David. Y cuando Cristo comienza a predicar comienza su vida pública dice él y manda a decir a sus enviados convertidos porque el reino de Dios ha llegado a todo el mundo. Es más, en el 12 de Evangelio podemos encontrar numerosas parábolas acerca del reino. En la pasión Cristo reafirmó su condición de reino. Pilato le preguntó ¿pero acaso tú eres reino? Y Cristo le respondió y hubo a ti. Decía, yo soy reino. En la cruz, el Espíritu lo decía Jesucristo reino de los judíos. Jesús Nazareno reino de los judíos. Y antes de subir al cielo el Señor afirma que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la vida. De modo que no es una cuestión opinable la de la realeza de Cristo sino que si tenemos la fe de la Iglesia e interpretar los Evangelios según el sentido que descubren en la Iglesia tenemos que decir que Cristo es rey. Es rey por ser ríos. Es rey por ser la más perfecta de las criaturas de que la obra maestra de la creación es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y el rey en tercer lugar por conquista. Cristo quiso ser rey de la humanidad, del mundo, restaurado, unificado del pecado en la luz. Tres títulos para ser rey. Por su condición divina, por su perfectísima naturaleza humana y rey por conquista. Conquista quiso reinar desde el mar. Sin embargo, recordar hoy esta verdad que la reyesía de Cristo y que Cristo debe ser reconocido como rey no sólo por las personas particulares, sino también por la sociedad, porque el fin de la sociedad mira más allá de este mundo. La sociedad trata de organizar la vida de los hombres de tal manera para que los hombres puedan alcanzar su fin último, que no pertenece a este mundo, sino que consiste en llegar a incorporarse a la vida divina. Sin embargo, predicar esta verdad que Cristo es rey del hombre tomado como particular y rey de la misión, rey de las sociedades, produce, no poco escozor y muchas veces un verdadero escándalo. Nosotros hemos tenido la prueba y en los pasados de lo que sucede cuando no se adoran los ídolos del mundo y se recuerdan este tipo de verdades. Pero incluso entre los cristianos, es decir, aquellos que no se dedican a sacar cartas en los diarios exaltando ídolos que no son Cristo, incluso entre los cristianos, muchas veces reina la convicción de que hoy no se pueden afirmar estas verdades. Se dicen que lástima que la vida no sea como la pinta el pura del sermón. Pero lo cierto es que cuando uno se traspone la puerta del templo, sale a la vida cotidiana, se encuentra con que tal tipo de verdades son absolutamente indefendibles en el mundo en que nos toca vivir. En definitiva, la Iglesia caería en un anacrónico. Cristo será rey, en otro tiempo la humanidad, el mundo estaba en condiciones para aceptar el reino de Cristo, pero hoy más mal silenciar esta verdad porque la realidad que nosotros encontramos cotidianamente hace imposible predicarlo abiertamente y vuelve utópico todos nuestros proyectos para que esta verdad comience a recibir la vida de las personas y la vida de las naciones. A los que piensan de tal manera y en definitiva acusan a quienes predican el reinado de Cristo, la reinicida de Cristo de no ver la realidad, habría que hacerles ver que la realidad, lo que uno considera la realidad, depende muchas veces de lo que uno es. Por ejemplo, podríamos hacer el siguiente experimento. Si nosotros tomamos un perro, y ponemos delante del perro tres objetos distintos, pongamos un cuadro moderno, un libro de poesía moderna y un hueso. Es decir, la realidad para el perro es el hueso. Y el perro, puesto entre los tres objetos, lo que hace es despreciar olímpicamente la pintura moderna, la poesía moderna y la derecho hacia el hueso. Ha hecho lo mejor posible, que el poesía moderna es un hueso, un cuadro moderno, un libro de poesía moderna. Pero no podemos alabar la inteligencia del perro, sino que lo movió el instinto. La realidad para el perro es el hueso. De modo que cuando se nos dice ustedes no ven la realidad, habría que preguntarnos si no vemos la realidad al proclamar que Cristo es rey o no será que nosotros quieren ver la realidad como perros. Cristo es rey y la mejor prueba de que ese domba de la reyesía de Cristo es tan actual hoy como nunca es echar una ojeada sobre la humanidad que no toma en cuenta que el carácter de nuestro Señor Jesucristo centro, eje de la historia y sentido de toda la creación es el único que la puede rescatar del pecado, de la maldición, de la muerte. Este mundo, este tiempo que se burla de las palabras de Cristo yo soy rey ha alcanzado el paraíso en la tierra, vivimos en el mejor de los mundos posibles, se han concretado todas las utopías, un pequeño balance de los siglos no se lo siguen. Desde que el mundo es mundo ningún siglo ha habido tantas víctimas de la violencia como el nuestro. Hasta mediados de la década del 80 los muertos en guerras la mayor parte de las cuales se dicen que fueron hechas para establecer en el mundo a la diosa democracia los muertos en guerras suman alrededor de 170 millones. Este mundo ve el poder despótico de la usura. Este mundo ve a una gran parte de la humanidad padeciendo hambre artificial porque con el desarrollo técnico que hay y las riquezas que Dios ha permitido el mundo producir la tierra producir habría como para asociar las necesidades elementales de absolutamente toda la humanidad. Y sin embargo por malicia, por insensibilidad, por dureza de corazón la mayor parte de los hombres vive en una situación indigna y muchas veces vive en la miseria. Las miserias de orden físico con todo no son las principales sino que más graves que ellos son las miserias de orden espiritual. La humanidad vive entregada a la mentira. En lugar de Dios adoramientos y como prueba de la desesperación de las almas el agua es que evadró. El número de los robadictos aumenta sin cesar. En definitiva el robadicto busca evadirse de la realidad que resulta insoportable para forjarse paraísos imaginables artificiales a los que los lleva el número. ¿Y por qué quiere huir de la realidad? Porque la realidad en el que estamos cometidos tiene la ausencia de Dios. Está marcada por ese signo maldito que es la ausencia de Dios. Por haber vivido el ateísmo por haber nacido en una sociedad que cultiva piedadosamente el ateísmo vivimos como vivimos. Y la única solución la única restauración posible para un Estado de cosas normales es que las personas y las sociedades vuelvan a reconocer a Cristo como rey. Parecerá todo pero no eso. Cuando Cristo le dijo a Pilato yo soy rey Pilato debe haber tenido más compasión de Cristo que nunca. Desde el principio devinó que Cristo era inocente pero en ese momento cuando lo vio coronado de espinas destrozado por los azotes víctima del odio de absolutamente todo el pueblo objeto de la burbu y del disculpir y sin embargo proclamado su condición libre entonces Pilato debe haber tenido más lástima que nunca. Sin embargo al tercer día Cristo había resustado y de Pilato lo único que recordamos es que se lavó las manos en el juicio de Cristo. Cristo parecía loco y Pilato la encarnación de la sensatez y Pilato hoy simplemente nos resulta conocible por relación al entre comillas loco Cristo la locura de Cristo había resultado el polvo de la sensatez cuando en el comienzo de la vida de la iglesia los primeros cristianos proclamaban desde el imperio en ese imperio pagano cruel en que les había tocado vivir que el único Dios verdadero era el Dios que había muerto en la cruz los demás lo debían dejar por los trastornados se lanzaron a perseguir a los primeros cristianos como para librar el imperio de una secta de chiflados que si llegaba a prosperar trastornaría el equilibrio proverbial del imperio romano y sin embargo el imperio se cayó y los locos terminaron estableciendo la triptividad y hoy volvemos a ser una minoría los que decimos que Cristo es rey volvemos a ser una minoría los que no nos arrodillamos delante de los ídolos del mundo continuamos diciendo que solo Cristo nos puede salvar porque como predicó San Pedro después de Frente Cotés no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos nosotros no pensamos de ninguna manera que la ciencia va a salvar al hombre divorciada de Cristo la ciencia sirve para fabricar bombas a todos nosotros no pensamos de ninguna manera que la sola democracia va a dar la paz al mundo divorciada de Cristo la sola democracia sirve para darnos al posible y personas por el estilo por lo menos en otra época los ladrones habían repitido a Cristo y se salvó al último momento pero que los ladrones de ahora después de haber hecho un experimento catastrófico de su gobierno sigan tomándosela con el reino de Cristo significa que son infinitamente peores que en otra época nosotros creemos que nuestra salvación individual y la salvación del mundo sigue estando en el reconocimiento de Cristo Cristo es rey y lo más curioso de todo es que los mismos que lo atacan los mismos que lo atacan piensan piensan que exactamente igual que los otros porque si no estuvieran íntimamente persuadidos de que Cristo es rey ¿por qué nos empurecería tanto nuestra predicación? ¿Acaso si apareciera alguien predicando que Buda es rey o que Mahón es rey saltarían hasta el techo como saltan cuando escuchan la reafirmación del viejo dogma católico? No, porque no le temen ni a Buda ni a Mahón no le temen a la meditación trascendental ni le temen al cultismo ni le temen al escritismo ni le temen absolutamente nada pero la mención de Cristo se exagera porque en el fondo de su conciencia saben que el mundo es para Cristo que Cristo ha de volver y que Cristo ha de tributar la última idea que tenemos que tener clara con respecto a nuestra posición ante el dogma de Cristo cuando la iglesia nos invita a trabajar por el reglado de Cristo no nos invita a ganar de más Cristo ya ha triunfado ya ha establecido su reino triunfó en la cruz manifestó su triunfo en el momento de la resurrección y lo manifestará ante todo el mundo de modo abierto y sin que nadie pueda dar don a su buena resistencia cuando venga por segunda vez para currar a vivos y muertos mientras tanto que Cristo reine en nuestro interior en nuestro corazón y en la medida que reine nuestro corazón que el reino de Cristo se proyecte hacia aquello que está alrededor nuestro para que por lo menos nosotros y nuestros prójimos conozcamos en medio de la turbulencia de esta vida la paz de Cristo en el reino de Cristo que se dice que se dice que es en medio la paz de Cristo Gracias.